¡Gracias! La producción del estrés, el estrés provoca la ansiedad, la depresión, la enfermedad, el dolor, emociones fatiga y no balanceadas. Aquí tenemos muchos programas en el software para ayudar. El XI-XI es un dispositivo extraordinario que puede ayudar a equilibrar el sistema del cuerpo en el exceso de estrés. A través de su enfoque TENS, estimulación transcutánea nerval electro, el XI-XI puede tabular nivel suprarrenal de su sistema, su capacidad de curar el flujo de energía a través de su sistema, los niveles de agua y oxígeno en su cuerpo, así como su celular salud. Esperamos con interés trabajar con usted para eliminar el estrés y relajarse. Este dispositivo ha sido utilizado en los hospitales como manejo del estrés por condiciones que están tratando dentro de La clínica Fibromialgia, dolores de cabeza, dolor crónico, trastornos de ansiedad y dejar de fumar y más. Usamos el enfoque física cuántica para la reducción Del estrés con sistemas de alta tecnología que tirar el estrés del sistema Vuelva a armonizar el cuerpo Equilibrar la mente y poner a la gente completamente nuevo en su resonancia natural Esto se hace con formas sofisticadas de biofeedback, escalador, trivector y reprogramación neurolingüística, la acupuntura electro y más de 12 sistemas avanzados que traen el cuerpo en equilibrio Por supuesto, esto lo hacemos para los clientes en los E.1 y en otros países Nuestros sistemas están calibrados para trabajar a través del teléfono con una voz o muestra de Pelo Así como en persona Destacamos de la gente de negocios en todo el país Ejecutivos, madres, padres, niños Estudiantes y personas de todo el mundo Estas son las principales causas de estrés que Abordan, hace hincapié en el medio ambiente La contaminación El polen, el moho, toxinas, productos químicos, materiales interiores y acabados, metales pesados Materiales de construcción, electrodomésticos, electricidad, computadoras, teléfonos celulares El estrés geopatícico, energías de la tierra, destaca físicas, las enfermedades crónicas y Degenerativas Dolor, fatiga, las hormonas, la digestión, la circulación, los nervios, los músculos La espina dorsal, sistema inmune, los productos farmacéuticos, el uso de drogas de la calle Las tensiones con sobrepeso, suprarrenales Alergias a los alimentos, destaca mentales Problemas de dinero, estrés Estrés, sistemas papel Estrés repetitivo, patrón de pensamiento Patrones de pensamientos negativos A destaca sociales, relación, tensiones, el estrés familiar, el estrés marital El estrés parental, orientado a los niños, el estrés El estrés social adolescente destaca emocionales La depresión, el miedo, la ansiedad, el dolor La ira, la tristeza, la confusión, la soledad, el abandono de estrés Enfermedades familiares o inestabilidad destaca psicológicos Tensiones autoestima Crisis de identidad, de carrera y de la vida camino El estrés patrón adictivo destaca políticos, el terrorismo Los medios de comunicación inducida por el estrés La elección y la tensión política La incertidumbre del futuro estrés El estrés relacionado con la guerra destaca negocios Estrés laboral sobrecarga Estrés reducción de personal Promociones 3 El estrés competitivo El jefe y el estrés colegio destaca financieros Efectivo esfuerzo de fluencia El jefe y el estrés colegio destaca 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 El jefe y el jefe y el jefe y el jefe ¡Gracias!